Recuperé mi cuenta y pagué 6 mil dólares, recuperé mi cuenta y pagué, entonces tú eres un ñoño Ahora bien, sea verdad o sea mentira, a usted no le han tumbado la cuenta, lo que sea Por otro lado, hay una parte que a mí, a mí, y respeto Capricorno y todo, no me dan los números Yo opino en esta parte y me voy a molestar con la gente de acordarte Es que no podemos premiar dedocráticamente como a mí me parezca que merecen el premio Y yo los voy a poner, porque tonight por la noche no merece estar nominado como programa para un soberano Hay muchos programas aquí que tienen mucho tiempo haciendo buen contenido Tú eres youtuber, tú eres un ñoño, tú no sabes cómo se evita que te quiten la cuenta Espérate, cuando él habló de la tumbadera de cuentas, no fue de Instagram De Instagram, de Instagram, pero que en Instagram te la tumban fácil En la red, llegó para quedarse Somos la conjugación de belleza e intelecto Las mejores noticias Actualidad Política Farándula Sociales e invitados de lujos Porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red Señores, un programa más con todos ustedes con contenido de tendencia Pero eso sí, aquí trabajamos con altura y con nivel Como siempre, bienvenidos a todos aquí en la red con mi equipo maravilloso Señores, lo dije, estamos hoy picante, caliente y en tendencia Pero con altura Marlon, como tú eres el hombre, ábreme esta No, yo estoy, te abro Ábreme Te abro la puerta Ábreme Que estoy Mira, yo creo que Entre el amor y la amistad, viniste de rojo, yo de rojo, la boca de ella de rojo Vinimos a apasionar Isbeli de verde Ay, verde Esperanza Sí, mira, los que están esperanzados es el público de toda República Dominicana Porque evidentemente estamos en premios soberanos y mucha gente ha hablado del pataleo que hay ahora mismo Con las nominaciones, quién estuvo, quién no tendría que estar en estos premios Que son tan importantes para los dominicanos Entonces yo quiero que ustedes me den un poquito de esas listas que ustedes tienen ¿Cómo? Para hablar de quiénes ustedes están de acuerdo con esas nominaciones Yo vi una que el programa no tiene ni tres meses en el aire Y ya está A mí no me vengues que yo vi una que yo la vi Hazme el favor Y aquí tú me hablas las cosas ¿Será de Yapor? Mi amor, eso fue lo que ella dijo ¿Será de Tunay por la noche? Me dijo Jainer que fue a Yapor Sí, señores, pero yo creo que ese programa no tiene ni tres meses en el aire No, tiene como cuatro Tiene como cuatro Sí, pero que al final las producciones que quieren Hablar tanto de ser lo máximo Porque en realidad está bien hecho el programa No se puede negar, o sea, a nivel de escenografía No lo he visto Pero no tiene picante No hay sazón Y el dominicano es muy de sabor No tiene eso que conecta al final No tiene Yo lo veo de esa manera La verdad, como estamos hablando de las nominaciones No he visto el programa Y si es verdad Ojo, no sé porque no llevo el tiempo de ese programa Si es verdad que tiene cuatro meses También es bien cierto que por ahí anda Que supuestamente una pataleta con Fogaraté Sí Pero Fogaraté tiene creo que más tiempo que ese programa Tiene más tiempo que ese programa Entonces, según la gente de Acro Arte Y creo que es Wendy, ¿no? Sí, Wendy es la presidenta de Acro Arte Wendy, este, dio unas, unas, básicamente unas declaraciones O en una entrevista Comentó que se evalúa de acuerdo al tiempo del programa Y este programa, ella dijo Entonces le preguntaron que cuánto tiempo Y ella dijo que de seis meses, ocho meses en adelante Ahora, si este tiene cuatro ¿Cómo entró en esa categoría de nominación? Ojo, la categoría ¡Habla Isbelia! ¡Aquí no me vengas sin hablar! Aparte de eso también Tunaí por la noche ha sido muy criticado No porque está mal realizado, señores Tenemos que utilizar la inteligencia Es porque el tiempo que tiene ¿Cuánto tiempo tiene Tunaí? Tunaí tiene también como seis Tiene como cinco No, yo creo que ocho No, más Sí, pero Más Tiene como ocho Más de ocho meses Voy a sacarlo por el tiempo de mí Y por el tiempo que a mí me invitaron Y cuando a mí me invitaron Yo tenía solo tres meses de haber dado a Luz Y ya ellos estaban al aire Y tenían más de tres meses Sí, pero yo opino en esta parte Y me voy a molestar con la gente de Acro Arte Es que no podemos premiar dedocráticamente Como a mí me parezca Que merecen el premio Yo los voy a poner Porque Tunaí por la noche No merece estar nominado Como programa Para un soberano Hay muchos programas aquí Que tienen mucho tiempo Haciendo buen contenido Bueno, lo que pasa es que Yo sí creo que sí Yo lo que pienso es Que hay muchas percepciones Y las percepciones que he visto Incluso del público Es que realmente Hay muchas personas Que no deberían de estar No, por eso te lo estoy diciendo Gente que tiene muy poquito tiempo Realmente Para que tú sepas Para que estén Y percepciones como la Disbelly Que dicen que hay personas Que pagan Yo no sabía Pero no solo eso Sino también que yo he visto aquí Que hay demasiado amiguismo Y relacionismo Es decir Como yo estoy relacionada Como yo estoy en la política metida Como yo estoy metida en la palestra Entonces te ponen Porque te voy a decir algo Aquí hay una Jenny Blanco Que ha venido haciendo un trabajo Por mucho tiempo Sí Con calidad Con excelencia Con categoría Con nivel Y no la han tomado en cuenta Y mujeres que están entrando Ahora extremo Recién Recién salidas del horno Porque se han hecho famosas A través de polémicas Personales O las que sean Como quién Las colocan Como quién Miren Sencillamente Yo se lo voy a dejar así Para que el público Lo chatee allá abajo En nuestro programa Ella quiere que le den Si hablamos Si hablamos de mujeres nuevas Ahí tenemos a María Luisa Molina Tenemos a Pero es que María Luisa No la nominaron Tenemos a Gaby Bueno a Gaby la nominaron Y si vamos a hablar Yo creo que Gaby Ha hecho un buen trabajo No Gaby ha hecho un buen trabajo Pero si vamos a hablar De las nominaciones Creo que tenían que incluir A Jenny Sí Porque no hay que negar Mira no hay que negar Algo de Gaby Y es que ha sido una mujer Polifacética Ha sido una mujer Que ha marcado tendencias Facetas Ha estado Como maestra de ceremonias Se sabe desdoblar En cada área ¿Cuáles son las nominadas En esa categoría todas? En esa categoría Mujeres Está Caroline Aquino Está Gaby De Sangles Yagna Tavares También Es más Yo sacaría a extremo De las nominaciones ¿Sabes por qué? Porque si no vamos a hablar De tiempo Ella está Extremo puede tener mucho tiempo Pero ellas son nuevas No pero Pero a Croarte evalúa Bueno El trabajo también El trabajo hecho Pero están nuevos Pero están nuevas Están nuevas Pero es que ellas son nuevas En extremo Pero ya tienen una trayectoria Por lo menos No evalúan No evalúan por tu trayectoria De cuánto tu tiempo Es el programa Yo sacaría a Caroline Aquino Entonces si hablamos de eso Porque Caroline Pero es que Caroline Aquí la gente quiere Endiozar a Caroline Es buena Pero es que no es endiozar No es endiozar No es endiozar Ella ha hecho un trabajo De trayectoria por años Y ha tenido una evolución Gaby De Sangles Tiene un trabajo hecho por años No Por años Como Como Caroline Acabaste de decir Que era buena Ojo Ojo Ya va Ella En estos últimos años No trayectoria No Hay dos cosas No estoy diciendo Que no la nominen Pero ojo A Caroline Tiene una Tiene una nominación Que tiene que ser Trayectoria Tiempo Evolución En los programas Que ha estado Porque te voy a decir una cosa Estremo No lo hicieron las nuevas Estremo lo hizo Sandra Caroline Esta Esta ¿Cómo se llama? Yuvelkis Peralta Pero esta niña A Yuvelkis ni siquiera la nominaron Jenny Blanco Que ha hecho Y te voy a decir Y está haciendo un trabajo En YouTube súper bueno Que no creo Que Santiago Matías Tendría que estar En Los Soberanos Como YouTuber Porque él no es YouTuber A él le tendrían que dar Una categoría especial Como Como por ejemplo Programa digital Como porque no es Un YouTuber ¿Sabes lo que es un YouTuber? Él es un programa Él es una plataforma Especial Una plataforma con varios Programas Mira Pero sabes que yo Ahora yo voy a hablar aquí Y no estoy en contra De acroarte ¿Qué pasa? Yo le doy valor A los otros premios Que se están realizando Dentro del país ¿Saben por qué? Porque los otros premios Si evalúan El sacrificio Que hace una persona Como un educador Artista Para premiarlos Tú eres testigo El sacrificio no tiene que ser Una parte para tu premiar Sí pero Es el resultado No me estás entendiendo Yo lo que estoy hablando Es que el premio Los premios que se han realizado En los últimos años Que es premio Flor del Este Que lo hace Henry Rijo Que es un buen Es un buen evento Está también Premios Glamour Evalúa Y aparte de votos Te dan la premiación Bueno Gaby estuvo ahí En los premios Glamour Aquí es por favoritismo Y eso es lo que está pasando Con acroarte Que la gente Está harta De ver a los mismos nominados Y darle el premio A la misma gente Por eso es que te digo Que sacó a Carolina Aquí De ese grupo Bueno Pero también te voy a decir algo Pero es que no es porque Sea los mismos Lo que pasa es que No porque la nominaron Anteriormente Pero es que no vale la pena Ir a un grupo Ir a un evento Donde van a premiar A la misma gente Todo el tiempo Para qué tú quieres ir entonces No voy Marlo Déjame preguntarte algo A Carolina La están nominando Como animadora Como animadora Ok Otra pregunta ¿Tiene el 2023 Ella animando Constantemente? Claro que sí Ella salió de extremo a extremo Y duró seis meses Por la televisión No importa Pero sigo animando No Espérate Ya me dice que ella no está trabajando Y yo voy de acuerdo contigo Porque es que ella sigue animando Porque si vamos al caso Gaby de Sangle No era animadora Ella estaba en locución Solo como locutora No Ella estuvo como animadora En Vale por tres Que duró mucho tiempo Espérate Pero no fue el 2023 No fue el 2023 Aquí hay un anillo fuerte En los medios de comunicación Y aquí te quitan Y te ponen Donde les da la gana Los que están en el poder En el momento Wanda Ha puesto muchos huevos En estos soberanos Señores No hay que mentir No quiere decir Que yo no quiera el premio Claro que quiero el premio Porque eso resalta Pero hazlo como es O sea Premia a la gente Que realmente tiene que premiar Ahora voy a hablar yo Por parte de mi programa Yo hago un programa diario Que es Así es Raúl Grisanti Nosotros tenemos tres años al aire Y en la categoría Que nosotros nos metieron Pusieron a un hermano A un programa 25 grados Que los aplaudo Excelente Porque tienen una buena producción Nadie lo ha visto Pero fueron premiados En donde está El cocodrilo El programa del cocodrilo Buenas noches Que es un tremendo programa Hay otros Hay en ese renglón Pero a nosotros Nos nominaron ¿Saben por qué? Porque Raúl Grisanti Tuve un problema con Wanda Y a él lo tienen vetado De los soberanos Eso está bien Un hombre que tiene Más de 53 años de carrera No está bien Es que tienen que ver De verdad El talento La trayectoria Y también incluir Lo que es al pueblo Para que haga votaciones Me imagino Y hablando A propósito Tú tuviste la premación De premios Glamour Nosotros nos llevamos el premio Yo sabía Yo como productor Y lo digo a ley propia Yo sabía Que yo en esa categoría No entraba Porque yo estaba compitiendo Con grandes de la industria Estaba de extremo a extremo Estaba el show Del mediodía Estaba Pamela Sued Y por votación Que hasta me engranojo Gané Ganaron Si es verdad Pero ahora te pregunto Si si aquí lo hicieran Por votación Ya tú sabes Ahora dentro de este mercado También sabemos Que lamentablemente Hoy los medios Son como la política Un poco sucio Si es un poco sucio Tanto así Que hemos visto Un Capricornio Quejándose Por supuestamente Que lo van a Supuestamente Acusando Que le quieren tumbar La cuenta Igual que a Carlos Durán Ahora Desde qué punto Es cierto Y desde qué punto Es manipulable Porque también Tenemos que saber Ahora bien Yo pienso Que yo lo que vi Capricornio En ningún momento Nombró A nuestro querido Santiago Y Santiago Se lo cogió Para él Mi amor Tú no te puedes Coger todo Para ti Tú tienes que Dejar eso al aire Eso es su problema No porque si tú Vas para donde Jessica en punto A decir una situación Que está pasando No van Es que todo el mundo Le tira al árbol Más alto Pero espérate Yo vi el video Y de verdad Aunque él no lo mencionó Por tú tener sentido Se nota que es a él Sí Pero una cosa es que Santiago se quede mudo Y no se quiere incluir Porque eso puede ser Algo inteligente Pero se nota Que es a él Sí Pero déjalo Porque te voy a decir Una cosa Ahora Él no puede hacer Acusaciones legales Contra Capricornio ¿Por qué? Porque nunca dijo Su nombre No claro Se fue Fue Claro Mira fue subliminal El mensaje fue subliminal Y cuando es así Tú como un empresario Inteligente Tú lo dejas caer ¿Por qué? Porque eso no es para mí Acógelo para ti Si tú quieres Se queda ahí en queue Se queda quieto Ahora bien Sea verdad O sea mentira A usted no le han tumbado La cuenta Lo que sea Por otro lado Hay una parte Que a mí A mí Y respeto Capricornio Y todo No me dan los números Recuperé mi cuenta Y pagué 6 mil dólares Recuperé mi cuenta Y pagué Entonces tú eres un ñoño Tú tienes Tú eres youtuber Tú eres un ñoño Tú no sabes Cómo se evita Que te quiten la cuenta Yo Que no tengo youtuber Que no estoy nominada Y que no doy los números Que ellos dan Yo sé cómo no se me tumbó Mi cuenta Mira espérate Cuando él habló De la tumbadera de cuentas No fue de Instagram De Instagram De Instagram Pero que en Instagram Te la tumban fácil Mi amor Mentira Te la tumban fácil Pero el mismo Santiago Se la viven tumbando Hay formas De que no te la tumben Y que tú pagaste 7 mil Aquí le pagó 7 mil Es que es incoherente Es incoherente Aquí en A Instagram A Instagram No se le paga 7 mil Yo lo que sí puedo decir Es que todo el mundo Quiere tirarle a Santiago Matías Señores Usted quiere hacer un podcast Póngase a trabajar Usted quiere tener Un programa de televisión Invierta y póngase a trabajar Dejen de estar hablando Tanta pluma Ya lo sabes Y póngase a trabajar Ojo Te voy a decir algo Tú sabes que sucede Muchas veces Que hay una cabeza Que te quiere evitar subir Eso pasa mucho En la política En todas partes En todos lados Pero yo voy contigo Yo no voy a gastar Mi energía En estar hablando de ti Y en estar fuñendo tanto No Porque realmente Mi trabajo Es que él va a hablar El que va a hablar No sé si Luismi Lo está haciendo así Pero yo he visto Es que el que está trabajando Luismi realmente Puede ser que esté trabajando Pero él vive enchinchando Y él vive más pendiente De Santiago Que de su trabajo Aquí está el número Aquí está no sé qué ¿Por qué? Porque realmente Si tú estás en eso Es porque tú lo tienes presente Y es porque tú deseas estar Donde está el otro Ahora bien Que yo sí creo Que no habla de nadie Y miren dónde está el número uno Carlos Durán Ya lo sabe Calladito Mira a ese hombre No importa Pero él no está enchinchando No A mí me encanta el trabajo Él no enchincha Ya lo sabe Y mira yo tuve la oportunidad Cuando trabajé en el mañanero De entrevistar Es un muchacho objetivo Sí El trabaja de madrugada El produce de noche Ese tipo no duerme O sea es un burro Porque hay demasiadas ideas Que usted puede hacer No tiene que hacer el trabajo Por lo menos aquí Miren el estudio de Toxic Que está increíble Y aquí se pueden hacer Cosas maravillosas Que la gente Se está haciendo No voy a decir la palabra Pero tienen dos cucarachas En el cerebro Que si no están en el edificio rojo No van a brillar Señores O a usted lo pueden poner En univisión Y si usted no tiene el brillo Usted no va a brillar Eso es verdad Santiago lo que hizo Fue invertir Y tener creatividad Y le está funcionando Visión 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 Es auténtico Trabajar Demostrar Hacer conexión Con el público Enchinchar Enchinchar también No necesariamente Mi amor Mira Aden tiene en su cabeza Que la enchinchar No, no, no Yo no tengo en mi cabeza eso ¿Cuándo vimos a Tania Báez En eso? En su tiempo Mira yo te voy a decir ¿Cuándo vimos a mi lado Germán? Te voy a decir algo Mira Y hay mucha gente trabajando Que no es en eso Ojo, ojo Porque es que la gente Quiere llegar al estrellato De un día para otro Yo te lo voy a decir así Yo tengo en el país Siete años Y te puedo decir De los siete años He trabajado Con los mejores En este país He estado en los mejores Programas Y te lo puede decir Marlo No es que Nada más en Telemicro Telemicro fue mi último eslabón De donde yo llegué Pero que a ti Gente que no te conozca Te dé la oportunidad Como un hochi santo Como un Un Bolívar Como Power Como Escándalo Como canales Que no sabían Quién eres tú Y te abren las puertas Como me la abrieron a mí Es simplemente Entregaste Entregue la vida Entregue el corazón Pero no le voy a entregar Ni un poquito De este amor Ahora bien Ahora bien Eso sí te voy a decir Cuando yo entré A Super Canal Tú sabes que me decían a mí Este canal no sirve Tú no vas a llegar ahí a nada Tú no vas a no sé qué Mi primer año Yo fui a Los Soberanos Fui al premio La Silla Fui al micrófono de oro Me invitaron ¿Y a dónde me llegaba La invitación? Nada más y nada menos Que a Super Canal El punto Como lo dijo Marlon Es trabajar Usted puede Lo pueden poner en Univision Pero si usted no le pone Enfoque a su trabajo Y está pendiente De lo que hace el de al lado Y no lo que hace usted Lamentablemente usted no va a abrir Por eso es que en la red Estamos pegados Porque nosotros estamos Haciendo un contenido Y pueden verlo En los comentarios De nuestro canal De YouTube Pueden ver los comentarios La gente pone cosas Muy chulas Pueden insistir Dos mensajitos raros No se dicen malas palabras No Es que tú no tienes que hacer Parámbula ofendiendo a alguien Y te voy a decir algo Yo pudiera ahora mismo Crear un personaje Y venir aquí a hacer Y acabar Y hacer de todo Al final Aunque yo cree el personaje Que mucha gente lo hace Soy yo Y me estoy abriendo Muchísimo frente De la amistad Y después lo estoy sufriendo Porque esa gente Sufre muchísimo Yo entiendo Que uno puede ser Controversial De una manera elegante Uno puede ser Imponente Con tu forma de hablar Sin llegar al punto De ser tan suyo Yo siempre lo he dicho Tenemos una responsabilidad Yo creo que los medios De comunicación Están rellenos De gente hipócrita Bueno Dejemos de ser mentirosos Y ser más honestos Y sinceros Eso no va a existir Por eso No bebé Por eso es que hay una Vitaly Por eso es que hay una Yulay Porque son gente Que tienen su propia opinión Sí Ya va Pero espérate No su propia opinión Pero tú estás aquí mi amor Y mira cuando tú hablas Tú tienes tu propia opinión No su propia opinión solamente Sino que también Ellas están montadas En una ola Que tú lo sabes Que están montadas No pero escúchame Yo estoy hablando De lo que haces tú Esa forma directa Mi misma forma Es lo que te hace conectar Con el público Porque no todo el mundo Tiene que ser así Pero por ejemplo En el caso de Yulay Yo todavía no le he visto Yéndose tan a lo personal Con nadie De hablar del marido De fulano De hablar de tu físico Y de ciertas cosas Y mira hablando de eso Ustedes viven lo que pasó Con Harry y Wilson Sí Que Harry le lanzó algo al Wilson Porque aparentemente Él llegó al edificio azul Porque todos Ahora es el edificio rojo No es nuestro edificio El edificio blanco No no venga a coger Claro que sí Mi familia telemicro Donde vive el espectáculo Está haciendo excelente trabajo Porque de verdad Que hay que decirlo Yo no me he dedicado A ver el programa entero Pero los cortes Todas las cosas Y Harry le comentó A Wilson Que se fue para Para Santiago Otra vez Sin éxito Y se regresó Y el regreso De Wilson Para acá Fue ofensivo Fue maltratador Pero más allá Se fue a la salud De Harry Que es algo delicado Y que hay que respetar Y que indiferentemente Harry habló Desde el punto de vista De la arrogancia Que manifestó Wilson Durante el tiempo Que estuvo En el canal Entonces Wilson Se fue desde un punto De vista más personal Y creo yo Wilson Que tú estás en la categoría De responder A un nivel profesional Y no a un nivel personal Porque ni mamá Ni hijos Ni salud Se tocan Porque son puntos Muy delicados Y no sabemos Si mañana No tenemos a un Harry Indiferentemente Quienes conocemos a Harry Es una persona Que ha trabajado Muy duro Cuando tú le caes mal Él no anda detrás de ti Pero cuando tú le caes bien Es una persona Bella y hermosa Como persona Ahora hablando de eso Porque tú tuviste Un tiempo trabajando Con Wilson ¿Por qué Wilson No continuó Con esa relación laboral? Porque él desvincula A la gente Sacándolo del whatsapp Mi amor Normal Él no da la cara Pero ¿Por qué no seguiste En directo al show? No Realmente no fue así Realmente yo Cuando estaba en directo El show Yo estuve Todo mi embarazo Este Yendo a Santiago Y ya en un tiempo Ya cuando tenía seis meses Para mí No era prudente Viajar a Santiago Con mi hija De seis meses De embarazo O sea ya Una pregunta Wilson es como un poco Yo yo ¿Verdad? Pero Se ofrenda fácil Diga pensándolo bien Él es una chispita No es ñoño Es explosivo Pero pensándolo bien Él no está nominado A los soberanos ¿Y cómo? ¿Y con qué número En YouTube? Vamos Pero Pero directo al show Tiene sus números Pero ahí En las categorías Que pusieron El no sé qué número Yo creo que ni aparece Es que es lo que te estoy diciendo Eso se evalúa por el año Y era en el 2023 La evaluación Moisés lanzó Los números Yo nunca vi directo Al show ahí Mira yo he visto Está el de Luigny El de Donde está tu amiga May Feli May Feli Ay mi amor Pero tú no viste Lo que ella dijo Los más exitosos La pregunta es ¿Ustedes conocían a May Feli? No Nadie la conoce Todavía La conocieron Pero tú la conocías En programas No En el programa no Pero con su página No, no En programas No, no, no Todo el mundo tiene páginas Es que a ella la conocieron Después que le dieron su cocotazo ¿Tú no conoces a May Feli? ¿Cuál es? Mira ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama la de Ah, Fogón Ok ¿Cómo que se llama la de Sin Filtro? Esta, la morena Candy Flow Candy Flow es así Yo no conozco a fulano Y no me importa No, ¿verdad? No, pero que Fogón Yo creo que ese equipo Está medio raro De verdad Entonces tú Ojo Richard es un joven Que tiene un buen talento Pero también Hay que hablar bien Claro Richard Mi amor Tú recuérdate Que tú estuviste mucho tiempo En Super Canal Y eras gris Eras gris Entonces tampoco te pueden poner Como el más exitoso Porque tú estás saliendo A la palestra ahora Y burlándose de Wilson también Y no solo eso Y burlándose de todo el mundo Sino que Richard Estás saliendo a la palestra ahora Y yo Pero ¿Cuál palestra? Yo que Ahora Ahora se Ahora se ve Entonces hablan de exitoso Y yo Kenny Yo te quiero mucho Te aprecio mucho Es que ser viral no es ser exitoso A eso voy Kenny Tú Que has sido una persona Que tiene tiempo en los medios Ahora otra vez Es que tú estás saliendo Y ahora es que tú estás apareciendo de nuevo ¿Qué es Kenny? Kenny Kenny Ah la que se hizo viral Cuando pegó el grito Por Luis Miguel Ah no yo no sé Porque ahí fue que ella se hizo viral Que yo la conocí Fue ahí Y May Feli ¿Y May Feli cómo se hizo viral? Por el golpe que le dio La hermana de Jailene Por lo que le llaman aquí Mata pollo Ella era conocida por Fogón Fogón ¿Quién? Ella Fogón es una de las primeras Que hizo su página de farándula Yo conozco Mira mami Yo te voy a hablar bien claro De Fogón Para que tú May Feli Te voy a decir Cuando ella estaba Ella tiene su picante No cuando ella estaba En la opción Ella lo único que hace Es agarrar las páginas Que de verdad Hacen farándula Le da ripox A veces llegabas al canal Y simplemente Tú estabas todo el tiempo Lanzabas una información Que no era Un contenido viejísimo Y siempre llegabas tarde Ah pero esto es personal Espera déjame ponerme bonita Que ahorita Siempre llegaba tarde Solicitándole Al productor Que subieran algo apurado Y a veces se lo dejaban Sin subir Porque ella era impuntual Entonces el éxito No se mide Por la cantidad de veces Que tú te hagas viral El éxito se mide Por la cantidad de veces Que tú seas puntual Que seas disciplinado Y que hayas tenido logros En los medios No nada más Porque un día aparezca Y te pongan en la página Siete veces Como te está poniendo Luigny Luigny fue el único Que la rescató Luigny gracias Y también porque ella se fue viral Cuando le dieron su matapollo Con Yailin Eso fue lo único Que yo siento que ella pegó El único que la rescató Fue Luigny Dime que otro programa Ya ha estado No de ningún lado Dime dónde Es la opción Está bella Pero dime Me parecía raro Que la opción Tampoco esté nominada En esos premios No, no va a estar Pero por qué O sea, es lo que yo digo Bueno, quizás Porque hay otros programas Quizás a nivel de comedia Que quizás están Un poquito más Más fuertes No sé Más sólidos Reino está nominado Sí, Reino No está nominado Se quejaron también De Fausto que no está nominado Pero es que Recuérdense algo También hay un tiempo Para cada comediante Que fueron buenos Y quizás ahora No tiene el mismo auge Que no quiere decir Que no sea bueno Pero no tiene el mismo auge No sé si me entiendes Ese se encargó Porque por ejemplo Tenemos una María Que tiene un trabajo Que viene haciendo Muy fuerte Muy bueno Y hay muchos comediantes En la actualidad Que están haciendo trabajo No solo en la televisión Si no fuera también O sea, en los espacios Ahí ya pusieron Su huevo Como dicen aquí Guay En no nominar a María Porque María El soberano pasado Fausto se lo regaló a ella Porque ella era El que se lo merecía Pero este año Ni la nominaron Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Ves? Por eso que yo digo Que voy en apoyo A todos los eventos Que premien el talento dominicano De verdad A mí me encantó Lo de premio La Flor Ahora lo pregunta Muy bien hecho Mire Y nosotros vamos ahí A los soberanos Vamos a ir Porque eso es del pueblo Después de esa acabada Que ustedes le están dando Pero ya Yo no estoy acabando A los soberanos Ahora opinar es acabar Miren, Mili, Mili Que yo no estoy acabando A los soberanos Miren, señores Yo estoy opinando Y voy a seguir opinando Ahora Yo no hablo mal ni bien Yo digo las objetividades De lo que yo creo Y pienso Porque para eso Es que estamos hablando Son temas en tendencia Uno tiene sus preferencias Aquí no hay censura Señores Estamos en la red Y vamos a hacer una pausa Porque vamos a seguir Despeluñando A la farándula dominicana Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada